Noche de un brazo Yo no sé qué ser, me enamoré de ti en un día Y no sé por qué, quisiste renacer mi vida Ya sabiendo que lo nuestro no podía ser Esta situación de verte tanto a escondidas No puede seguir, me daña sin querer mi vida Y hoy te marchas de mi lado con otro querer Y así yo vivo mi vida, querida Y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado por siempre conmigo Y así yo vivo mi vida, querida Y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado por siempre a mi lado No te vayas sin saber Cuánto te amo Ojo, ma Música Ojo, ma Debes entender que ya no seguiré mintiendo en este nuevo amor Que se deshace con el tiempo y hoy que soy en agonía te recordaré Nunca olvidaré que me perdí en tu mirada Y a través de ti no voy a saber cuando te amaba Y te marcho de mi lado con otro querer Y así yo vivo mi vida, querida Y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado por siempre conmigo Y así yo vivo mi vida, querida Y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado por siempre a mi lado No te vayas sin saber Cuánto te amo Y así yo vivo mi vida, querida Y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado por siempre a mi lado No te vayas sin saber Cuánto te amo Cuánto te amo Cuánto te amo